Negociar con rehenes era su especialidad. Si alguien está robando nuestro dinero, tenemos que averiguar quién es. Son policías. Ahora... Esos papeles no son míos. Ya, los han puesto ustedes. Es su única salida. ¡Suelte el arma! Samuel L. Jackson. ¡Vamos, disparad! Kevin Spacey. Convénceme con argumentos de que tengo que volver a negociar contigo. Hago esto para demostrar mi inocencia. Negociador. Este jueves en Aragón TV. ¡Gracias!